Hueles mal a veces. Tu cabeza produce muchos aceites extraños. Tienes un olor como a fétido. ¿Sí? No te bañas. Me bañé bien, ¿no? Con el champú bueno. Se queja, se queja de que su amor compra champús caros, muy caros, pero se los llevan, se robó mi botella de champú. Mochete. Das para la, para el, para la despensa básica. ¿Cuánto quieres? Para un champú. Dame 100 dólares. No, el champú es de Walmart. No, ese no es de Walmart. Tú sabes distinguir lo bueno de lo malo. Pero estás bien temprano hoy, no manches. ¿Diste desayunar? Hizo pollo con curry y frijoles. Esto es una bomba de tiempo. Usted come eso y a los 5 minutos, gasiento por total. Produce mucho aceite, de verdad, de verdad. Hace grasosa el cabello y tiene un olor de... Es money. La gente sabe, la gente que produce aceite en el pelo sabe que le huele. Y a mucha gente le huele de la noche a la mañana. O sea, es un olor no asqueroso, pero ya me acostumbré tal vez, no sé. Pero la almohada de Luis, aunque se lave, huele a Luis. Yo la puedo distinguir mil. Si quiero descubrir en qué camas anda durmiendo, ajena, que no sea la mía. Solo es cuestión de que yo vaya a olfatear todas esas camas y la voy a encontrar. Totalmente. Me voy. Me voy. Voy a Argos Café. Ocho y media de la mañana ya. ¿Qué me pasa? Tempranísimo, no manches. Ahorita yo todavía tendré que estar durmiendo como por tres horas más. Ay, llévatela. La gente siempre me dice, ¿y por qué te vas a un café a trabajar y editar videos? ¿Para no pagar internet en su casa? Sí. Aprovechamos el internet ajeno. No es cierto. No, o sea, aquí tenemos el internet que nos puede, el mejor internet que nos pueden ofrecer. Pero necesitamos, ¿qué necesitamos? Distracción. Distracción, sí. Muéstrense afuera, está lloviendo tan fuerte. Está lloviendo, sí lloviendo. ¿Cuántos días tenemos sin llover? Perdón, lloviendo. Como cuatro o cinco días sin parar y todavía nos quedan con más, ¿no? Sí, el sábado. No, ya tenía lloviendo, sí. Tenemos como unos seis, siete días lloviendo, no parar. Y si para son tres minutos. Voy a llover hasta el jueves. Hasta pasado mañana. Hoy, ¿qué es? ¿Martes? No. Wow, pero me encanta. Mira, tu tapete ya se lavó. Eso ya es basura total. ¿Tú crees que va a servir otra vez? No. Sí va a servir. ¿Tu tapete? Sí. Tú apestoso. Está bien lavado. Me gusta el clima. Bueno, el caliente y el... ¿Cómo va la vida, chiquillillos y chiquillillas? Oigan, hoy me siento bien productivo, eh. Son las 12.22 del mediodía. Y justo a las 11.45 de la mañana terminé de hacer todos mis pendientes más importantes del día. Creo que esta nueva estrategia que estoy haciendo para ser más productivo me está funcionando. Despertarme temprano. Aunque me cuesta un huevo y la mitad del otro. Despertarme a las 7 de la mañana. ¡Bam! Ahí voy. A las 7 de la mañana me despierto. Me lavo mis dientecitos. Desayuno algo rapidito. Y me voy a un café que está aquí cerca de casa. ¡Ay, ay, ay, ay! Esta música me va a matar. Y me pongo a editar videos o a terminar cualquier pendiente que tenga. Y soy súper más efectivo. Me tomo mis dos tacitas de café. ¡Fum! De por... Ando así. De por sí soy medio acelerado naturalmente. Y con dos tazas de café. ¡En la madre! ¡O sea! ¡Me dan alas! Pero sí, o sea... Para las 12 del mediodía ya había terminado lo más importante. Lo que se tenía que terminar sí o sí el día de hoy. Ya... Ahorita voy al gimnasio al mediodía. Yo sé que va a estar más calmado. Va a estar lleno de señoras, amas de casa. Que está perfecto. Eh... Las mujeres son más eficientes en el gimnasio que los hombres. Los hombres se ponen a platicar con el compañero de al lado. Le huevonean. Y... Y... Obstruyen el paso de los que queremos hacer ejercicio. Así de que ahorita voy a ir por una hora. Una hora y media máximo. Regreso. Me baño. Voy a hacer unos pendientes que me encargó. El peor es nada. Y... Eh... Si me toma tiempo voy a hacer un Facebook Live. Y... Eh... Tal vez grabar otro video extra el día de hoy. Y... Me siento muy bien. Siento que estoy haciendo más efectivo de esta forma. Así en la noche pues no pierdo tiempo en ir al gimnasio. Sino que me voy a dormir tempranito. Para mañana. Hacer lo mismo. Temprano me despierto en la mañana. ¡Chin! Ya me estoy uniendo a ese... Grupo de personas que se levantan súper temprano. Ah... A ver si hoy me alcance el tiempo para... Darme una blanqueadita dental. Blanqueamiento dental en casa. Eh... Me hace falta tanto café que he tomado que... Siento que se me ven amarillos ya. Pero bueno. Voy al gimnasio muchachos. Sigue lloviendo. Sigue lloviendo. Nos vemos al rato. Chéquense el tamaño de sopa que me voy a echar. Es una sopa de mariscos. Vean esta es la... ¿Qué será esto? La almeja ¿no? En la conchita. Y el resto es un caldo con anuros y... Diferentes tipos de mariscos. Se ve súper delicioso. Y para mí solito claro. Como el peor es nada no está acá. Se lo pierde. Me dijeron que no estaba picosa. Para nada. Y está súper picosa. No sé que ni como la voy a terminar. Miren. Me acabé toda la sopa grandísima que ustedes miraron. Miren. Es una sopa... Coreana. De... De diferentes mariscos. Y me la acabé toda. Mariscos y... Y... A... Noodles. A... Un tipo de pasta. Pero es enorme. Es grandísimo. Ustedes miraron el tamaño. Pero... No entiendo como la gente coreana. Que son de cuerpo pequeñito. En general todos los asiáticos acostumbran a comer todo este tipo de sopas. Pero... Son unos platos enormes. No sé como esta gente asiática en general. Hace para comerse ese tremendo platotote. O sea... Grandísimo. Claro. Es mucha agua. Es más natural. No revuelven carbohidrato con carbohidrato. Por eso se mantienen delgaditos. Pero les gusta comer rico. Estaba sabroso. Estaba riquisima. En esta tienda fue comprar... Salmón fresco. Para... Es lo que voy a hacer de cenar. Salmón. Y traje los limones. Traje estos... Frijolitos. Son... No. Son... Chícharos. Chícharos o frijoles. Lo que sea. Y estas que se llaman... ¿Cómo se llaman estas? Que parecen como lechuguitas pequeñitas. No tengo ni idea. Pero las... Tengo el antojo de esas de hace tiempo. Pero... Yo vengo súper lleno. O sea... Y unas galletitas. No pueden faltar. Yo vengo súper, súper lleno. La verdad... Que ni... En comer ahorita no pienso nada. Voy a mandarle un mensaje de texto. Al piores nada. A ver si tiene... Tiene hambre para... Para prepararle el salmón. Y si no, pues... Lo guardaré para mañana. Ahorita... Estoy bien clavado. Creo que como dos o tres días. Bien clavado viendo una serie... En Netflix. Eh... Saben... Yo no soy mucho de... De películas. Ni nada de eso. Yo soy más como de... De documentales. De cosas... Que me van a enseñar algo que yo no sabía. Por ejemplo, de religiones. De diferentes cosas. Y hay una serie... Que se llama... Lock Up. Lock... ¿Cómo se llama? Ya se me perdió. Lock Up. Como encerrado. Y se trata de... De mujeres prisioneras. En una... En diferentes cárceles en Estados Unidos. Y son... ¿Cuántos episodios son? Son... Eh... Déjenme ver. Son... Veinte episodios. Y ya llevo uno... Llevo... Ahí caben. Llevo dos... Tres... Cuatro... Cinco episodios. Y ya estoy comenzando el sexto. Y apenas tengo dos días. Hoy va a ser el tercer... Hoy va a ser el segundo día que... No. Hoy es el tercer día que lo estoy viendo. Pero buenísima. Déjenme les muestro cómo se ve. Por si la quieren buscar en... 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 Netflix. Ahí está. Así se llama. Tome nota. Fíjese. Buenísima la serie. O el documental. Te muestra todo el proceso. Cómo es que... Las mujeres llegaron a estar presas. Por cuántos años. Cuál es su condena. Y muchas de estas mujeres están condenadas a... De por vida. Y cuentan con una... Eh... ¿Cómo les puedo decir? Cuentan su... Su historia de por qué las encerraron. Hubo una que mató a su marido. Pam. Porque el marido siempre la molestaba y le pedía cosas todo el tiempo. O sea, no quería una esposa. Quería una... Una sirvienta. Y ella se cansó. Y... Y lo mató. Y luego contó su historia de que... En la prisión le dicen el pan de elote a ella. Le dicen el pan de elote por la razón de que cuando ella mató a su marido. El señor estaba comiendo pan de elote. Algo así. El pan de elote, el señor. O sea, la verdad. Y el señor le pedía que traeme un pan de elote. Que no sé qué. Y a la mujer estaba hasta la madre. Fue. Le consiguió su pan de elote. Mientras el hombre se lo comía en su mesa... En su silla remesedora. Pam. Le pego un tiro. Ah. Wow. Como Valentina. Vean este arbolito. Hecha estas... Estas bolitas rojas. ¿Alguien tiene una idea cómo se llama? Se ve súper padre. Tal parece que tengo una vida de viejito. Me despierto. Saco a caminar mis perros. Y me vengo a la cafetería local. De mi vecindario. Por una buena taza de café. Y no es Starbucks. El café de Starbucks no es bueno. Compre local. Compre cosa buena. Para que no digas que no te cocino. Le hice un salmón con vegetalipsis. Delicioso. Es que tienes que mantener la figura porque... Ya estaba poniendo un poco gordito. Y pues... Tuve que bajarle a sus carbohidratos. ¿Te gusto, baby? Es ok. Es ok. No te gusto. No te vuelvo a hacer más nada. No te gusto, baby. No te gusto. No te gusto. No te gusto. O sea, trague, trague. Tengo hambre. Es igual que tu mamá. La mamá de vez siempre que la llevan a comer a un lugar nunca tiene algo bueno que decir. Mamá. ¿Qué tal estuvo la comida? Mmm. Mmm. Eso significa que está fabuloso. No. Eso significa que... Mmm. ¿No te gusto, mamá? Mmm. Estaba buena. Oh, muy bien, mamá. Yo entiendo su código. Mmm. Pero si te hubieras tardado una hora más, más bueno. No. Nunca tiene algo bueno que decirse, señora. Nunca. A mí me da igual que ya sé cómo es. Mamá. ¿Te gustó la comida vietnamis? De vien... Vien... Viendamis. Mmm. Mamá. ¿Te gustaron los tacos del Pedro? Mmm. Mamá. ¿Te gustó el salmón? Mmm. Nunca he escuchado a esa señora que diga. Estaba delicioso. Ah, sí, sí, sí. Con la comida hindú. Con la comida india. Uh, si eso se hace buena comida. ¿Qué le pondrán? Pues no sé qué le pongo. Usted coma. No. De manera que ya estábamos comentando... De manera que ya estábamos comentando eso. Que nunca tiene nada bueno que decir. No. Entonces, pero es su personalidad. Yo pienso... Sí, ya es parte de... Porque, um... Llega un punto en que dices, ah, caramba. O sea... No te gusta nada, pero come. Exacto. Pero, um... Sí, ya se dicen. Me gustó eso. Y si no les gusta es, like... Hmm. Hmm. Eso de... Por la mitad. Hmm. ¿Cómo? Hmm. Algo así. Es el código. Es el código para decir, no me gustó para nada. Y se dice... Hmm. Hmm. Si les gustó, pero esa gente nunca sabe manifestar una... Ah, no tienen sentimientos a flor de piel. No. Son gente que... Oye, mamá. ¿Te gustó el jugo? Sí. Así eres tú, baby. Por ejemplo. ¿Cuándo vas a cantarles? Ya se la tolzaron. Ah, no me sentó nada. Con la guitarra ni... Ni... Ahí está la Valentina haciendo sus desmadres. Ay, no, esa muchacha. Tira cojines, tira almohadas, tira todo. Que la guitarra, ¿cómo vas? Ahí está, miren. Ahí está, miren. Ahí está. Desempolvadita. Ay. Es una nueva resolución. Sí. ¿Qué opinas del discurso que se echó Obama, este Trump? ¿Lo escuchaste? Escuché partes, pero se me hace... Es un idiota, o sea... Ese hombre habla sin punto y coma, ¿verdad? Todo seguido. Estaba escuchando los comentarios en el PR de la perspectiva que está ofreciendo. Lo que pasa es que es una persona que tiene muchos grudges. Muchos... ¿Cómo se dice grudges? No sé. ¿Cucarachas? ¿Crillos? Aquí dice en español, dificultas en inglés contigo. Dijiste grudges, ¿no? Grudges. Ah, grudges. Es como... De sentimientos. ¿Ok? Peor de sentimientos porque... Acerca de la... O sea, de... Cuando era candidato. Ok. Y todavía está sacando a relucir cosas que pasaron durante... Claro. ...la campaña. O sea... En una semana es presidente de Estados Unidos. No puede vivir de esa manera. Mmm. O sea, no tienes... Como presidente no tienes la magnitud. O sea, ni... Ni realmente la capacidad ni el tiempo. Claro. De pendejadas. Ajá. Porque la magnitud de los problemas que estás enfrentando son enormes. Pero... No sé la bola de brutos que lo dijeron. Perfecto. Me dice que los rusos... Tenían planeado de blackmail. ¿Y cómo dice blackmail? El correo negro. No. No manches. Ay, bueno. Vamos a... Vamos a disfrazar a Valentina de bañada. Porque, o sea... La bañé... Hace una semana. Y estos días que está lloviendo. Afuera está súper mojado. Y he salido a caminar. Y a ella les gusta el desmadre. Le gusta escarabar en la tierra. Le gusta el agua. Y ahorita anda media... Media mugrosita. Pero como no la quiero bañar hoy. Le hiciste una cita para que les corten el cabello. Y la cita está hasta el... Miércoles. No. El martes. El martes de la próxima semana. Hoy es miércoles. Así que mientras le voy a dar una cepilladita. Para que quede más o menos bañadita. O sea... Disfrazada... De bañada. Se acabó la... Se acabó. Por el día de hoy el vlog, muchachos. Estoy súper cansado. Yo creo que es porque me despierto temprano. Y estoy cansado. Y no tomé siesta el día de hoy. Eh. Nos vemos el día de mañana. Usted recuerda soñar bonito. Porque si se cumple. Me voy a lavar la cara. La boquita. Y a dormir. Porque mañana. A despertarnos a las 7 de la mañana. Otra vez. Besos.